¿Quién es quién con Delvis Durante? Hay una empresa, hay una empresa de suplidores que está demandando al Ministerio de Educación y son esas empresas, pero una en especial, que le vendió las tablets y computadoras a los estudiantes y maestros, o sea, fueron tabletas y computadoras que el Ministerio de Educación solicitó, que le fueron entregadas, que el Ministerio se la entregó a los niños y a los profesores, pero que el Ministerio no le pagó a los suplidores. Entonces, aquí están demandando al Ministerio de Educación por 549 millones de pesos, escuchen bien, 549 millones de pesos que le debe el Ministerio de Educación a una empresa que entregó las tabletas y computadoras. Entonces, dice aquí que la demanda en ejecución de contrato por pago de valores y daños patrimoniales contra el Ministro de Educación, Ángel Hernández y otros funcionarios de esa entidad, fue presentada por el conciorzo BCG Educación, representado por el señor Alan Kevin Patino Climen, de nacionalidad argentina, que tiene como abogado especial y constituido a Ángel Lócuar, o sea, es un argentino que le vendió tablets y computadoras al Ministerio de Educación y que Educación no lo paga. Y ese argentino contrató al abogado Ángel Lócuar para que le paguen su dinero. Oye, pero el Ministerio de Educación tiene el 4% ahí, un dinero ahí que este ministro no ha hecho nada porque que no me diga a mí el ministro que lo gastó, porque el ministro no pudo haber gastado un chele, porque no ha hecho nada en el ministerio. Lo único que ha hecho el ministro en ese ministerio es dar declaraciones a los medios, que todos los días vive hablando a los medios, pero el ministro no ha hecho nada. ¿Cuánta escuela ha construido el ministro? Usted dirá, él tiene poco tiempo ahí. ¿Cuándo fue que entró? En septiembre. Tiene poco tiempo, pero con más razón para no haber gastado el dinero. Ese dinero debe estar ahí disponible para ese suplidor que ganó una licitación. Me imagino que una licitación han parado en la ley. Entonces, si le deben y si le entregó las tabletas y computadoras, que le paguen. Aunque la burocracia, sí, pero que le paguen. Porque entonces tú tienes empleados, tú le compras una empresa, tú haces un pedido a esa empresa y tú tienes que pagarle en ese tiempo. Entonces, tú no puedes quedarle mal a la empresa, porque después esa empresa te quita a ti los derechos. Pero bien, en ese Ministerio de Educación hay tantos problemas que yo no sé cómo es el ministro. Yo no creo, señores, que el ministro Ángel Hernández llegue ahí hasta el 24. Y lo dije aquí cuando se emitió el decreto. Un señor dueño de UAPA con una carrera, un empresario, un hombre que usted no lo puede buscar. No hay ningún cuestionamiento contra Ángel Hernández. Y asumió ese ministerio. Le dijo que sí a ese decreto. Pero hay que ver si la familia de Ángel Hernández está dispuesta a ese sacrificio. Porque el que está en un puesto público, el que es el ministro de Educación, el ministerio más poderoso que hay en este país, se expone a que le hagan críticas. Se expone el ministro Ángel Hernández a que se le cuestione. Entonces, una persona seria, honorable y tachable que esté todos los días en los medios, en los titulares, hay que ver si está dispuesto a ese sacrificio. Y yo estoy comentando esto porque hay un suplidor ahí que está demandando y hay que hablar de esa noticia y la PED que está investigando el ministerio. Entonces, son cosas, son ruidos que hay que ver hasta cuándo Ángel Hernández está dispuesto y su familia, sus hijas, están dispuestos a ese ruido. Porque ese señor ha trabajado mucho y construyó su nombre, su universidad, para que ahora por un carguito ¿cuánto gane ese ministro? No es político el ministro. Y tú me dices, bueno, es que el ministro ahí va a nombrar a su gente porque el ministro cuando nombra a su gente después tiene un proyecto para Santiago, para senador, para alcalde, pero el ministro no se dedica a eso, no anda en la politiquería. Entonces, el ministro lo único que hace es arriesgar su nombre para que otros ahí se beneficien. Porque si van y le llevan los currículos, ministro, nómbrame aquí, nómbrame esta gente mía que yo soy director municipal del PRM en Guayubín, nómbrame esta gente aquí porque yo soy presidente del PRM en Puerto Plata, nómbrame esta gente aquí porque yo soy el alcalde de Baní. Y así le viven llevando al ministro expedientes para que el ministro nombre gente. Y nómbrame dos botellas aquí, dos botellas allí. Y mañana sale Hernández desacreditado de ahí, sin coger un chele. Pero va a salir desacreditado de ese ministerio. ¿Quién es quién? Con Delvis Duque.